Un aplauso, por favor. Perdón, no sé por la canción. Yo no puedo aplaudir. Te aplaudo, perdón. Te voy a tener un manprovertido. Él está muy manprovertido. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, queremos agradeceros vuestra presencia, vuestra colaboración, en especial a nuestros padres, a Juan, que debe estar ahí por Navarra, a Petete también. No solo estos tres días de fiesta, sino también todos los días que venían detrás, desde la fiesta del licor hasta hoy. Y bueno, las fiestas no las hacemos dos solas, las hacemos entre todos. Porque sin la voz a Xoda, nada de esto sería posible. Gracias a todos, a la gente que nos ayudó a hacer todo esto posible. Ainda que hubo gente que, bueno, puso nos algunas trabas, pero bueno. A aclarar también el tema del fútbol, o sea que... No tenemos los fútbol contratados, pero hay un conflicto de maravadas, no los debemos de eso. Con los dos solos, ¿sabes? A continuación, hablaremos a los miembros de la comisión de la Comisión 2014. Por eso, si la recogieron, nos vemos... Que viven de México. Ese nombre no es el recorrido de un lugar. A ver. O Alex César, o filho de Marta XII. A Lucía, o filho de Amargo y do Raúl de Retencho. E o Carlos, el más... Dos Alba. ¡Vente, a su gente! ¡Vente, a su gente! ¡Vo, el Carlito! ¡Vo, señor Oscar! ¡Un aplauso! ¿Qué felicidad? Bueno, nada. No sé qué decir y lo que sé. O sea, para el año me hacía estas cojonuras y nada, que disfruté mucho. Y cuando trabajas, cuando trabajas en tu casa. ¡Va! 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 Gracias.